Hola, hola, bienvenidos. a esta transmisión de Facebook Deporte UNAM. Hoy se encuentra con nosotros la maestra internacional mexicana, Diana Real. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Astrid, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? La verdad estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y pues espero que nos la pasemos en grande. Pues nosotros muy felices también, Diana, de que hayas aceptado participar en esta racha de Gambito de Dama, la mexicana. Todo el mundo está pues muy entusiasta con el ajedrez, hasta los que no juegan ajedrez porque están viendo la serie de Netflix. Entonces, pues bueno, aquí estamos presentando a las mejores ajedrecistas de México y pues bueno, maestras internacionales y con una trayectoria impresionante como la tuya. Entonces, pues bueno, quisiéramos empezar hablando un poquito de tus mejores logros. Tú fuiste parte del equipo olímpico mexicano desde los 12 años. Entonces, ¿has ido a cuántas olimpiadas? He estado en 5, creo que este año fue, a ver, fue en 2000, bueno, en 2008 fue la primera, tenía 12 años, como dices. Luego no fui a la de 2010, pero fui a la de 2012 y después ya he estado en todas hasta la de este año, entonces 2012, 14, 16, 18. Ah, pues ya está, este año fue la sexta, pero pues fue en línea. Pero igual estuvo muy padre la experiencia. Ok, sí, pues este año por la pandemia, ¿no? Todo en línea, pero igual participaste en la Olimpiada Mundial. Oye, pues desde los 8 años juegas ajedrez, me decías, ¿verdad? Desde antes. De hecho, la historia siempre la cuento de cómo aprendí porque luego mi papá dice como que yo digo como que me obligó. No me obligó, pero pues fue plan con maña. O sea, él decidió que yo iba a jugar ajedrez y creo que es una muy buena práctica por si quieres obligar a jugar ajedrez sin que se dé cuenta. No es cierto. Pero lo que hizo fue que llenó toda la casa de tableros. Bueno, o sea, tampoco toda la casa, pero puso varios. Cuando yo estaba chiquita y estaba empezando a caminar. Entonces, pues obvio, como a los dos, dos años más o menos, como dos a los, como a los tres, pasó el día en el que tiró un tablero y cuando regresó del trabajo me dijo, bueno, es tu juguete, ese es mi juguete. Así como tú tienes los tíos y los tienes que recoger, pues también tienes que recoger este. Y ya los recogí, o sea, los acomodé más o menos bien. La verdad es que bastante bien y ya se súper mega emocionó. Tal vez si no lo hubiese recogido bien no hubiese pasado nada. Pero bueno, como lo acomodé, pues me enseñó a jugar y casi enseguida, o sea, desde los cuatro, casi cinco años ya iba a clases de ajedrez individuales. Bueno, mi mamá dice que iba con niños, pero yo no me acuerdo. Yo solo recuerdo las sesiones individuales que eran súper cortitas porque pues yo no aguantaba más de quince minutos. Ajá. ¿Qué edad tenías? Como cuatro o cinco. Cuatro o cinco años. Oye, pues bueno, yo regresando un poquito a la serie del momento donde sale esta niña muy pequeña, ¿no? Este, que aprende, bueno, no les voy a contar la serie para quienes no lo hayan visto, pues que la vean. Pero bueno, es una niña, todo el mundo sabe, ¿no? Que empieza desde chiquita. Y este, pues bueno, tú empezaste chiquititita y empezaste a obtener logros, pues muy rápido también, ¿no? Sí, este, la verdad es que cuando yo empecé ni siquiera existía la categoría de menores de ocho, entonces jugaba en menores de diez. Y recuerdo mucho un año en el que quedé, bueno, mi primer como nacional abierto, quedé más o menos arriba y mi papá me regaló, pues ir al Panamericano, ¿no? Porque pues no me gané el paso al Panamericano, pero gané Laval, este, y fue un viaje que me pagó él. Pero yo creo que ahí fue donde descubrí que me gustaba el ajedrez, por el hecho de viajar, por el hecho de conocer un montón de niños. Me dieron el premio a la niña más chica del torneo. A ese nivel. Entonces, pues prácticamente eres jovencísima y llevas veinte años jugando ajedrez. Sí. O sea, toda mi vida. Toda mi vida. Yo no me imagino mi vida sin el ajedrez. Creo que he tenido muchas etapas. De hecho, cuando los que me conocían muy chiquita decían como, eres súper seria, no hablas, no te ríes. Creo que cuando estoy jugando ajedrez, yo sí tengo la cara de Beth Harmon, ¿no? La de la serie de toda de Te Voy a Matar. Sí, probablemente sí. Pero pues fuera soy como muy risueña, no sé. Pero creo que es parte de mi personalidad. Entonces, no me imagino Diana sin el ajedrez. Oye, pues muy interesante lo que nos cuentas, sobre todo porque pues tú ya terminaste tu licenciatura. ¿Qué estudiaste, Diana? Estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey y Campus Puebla. Y ahora estoy estudiando la maestría también en el TEC, en Innovación para el Desarrollo Empresarial. Ok. Entonces, estás ya en la maestría y eres ingeniero industrial. Este, eres originaria de Mérida, Yucatán. No, no lo dijimos. Te escuché un poquito en mi acento, creo. No, ¿eh? Yo no te noto el acento yucateco. Se lo noto más a mis amigos del Distrito Federal que se van a vivir a Yucatán. A ellos sí se los noto. Bueno, bueno. Igual como le dije, estudié en Puebla. Tal vez ahí la perdí un poquito. Y entonces, bueno, tú como mujer profesionista, ¿no? Ya tienes una carrera, estás en una maestría. ¿No piensas dejar el ajedrez? Bueno, yo creo que nunca lo voy a soltar por completo. Yo sí me imagino a mí misma, viejita, jugando blitz ahí, tirándole el tiempo a otros viejitas. Pero, o sea, eventualmente, me imagino que en algún punto de mi carrera profesional voy a tener que soltarlo más. De hecho, el año pasado fue como un preview de eso. Pero creo, y lo he visto en otros ejemplos, que por más que digas, ya no voy a jugar a ajedrez, regresas. Siempre. Porque, pues, es parte de ti, es parte de tu madurez, es parte de tu desarrollo. Ahí están tus mejores amigos. No puedes. Y aparte, te hace sentir que como que siento que es como creas un plan y lo llevas a cabo. Y muchas veces pasa eso en la vida, pero tal vez, no sé, mi carrera, ¿no? ¿De dónde voy a estudiar? Pasaron cinco años para que pudiera terminar. Y en cambio, ahí es como en cinco horas lo mismo, pero el mismo estrés, el mismo todo, pero en chiquito. Una pregunta, porque, bueno, al ajedrez yo creo que sí no se le puede abandonar jamás, ¿no? Siempre estás vinculado, como dices, con los amigos, jugando, en lo que sea. Pero al ajedrez competitivo, en el ajedrez competitivo, ¿piensas continuar? ¿Eres maestra internacional? ¿Está en tus planes hacerte gran maestra? ¿Entrenar fuerte para seguir al nivel que tú has mantenido durante estos 20 años? Este año regresé, pues sí, entrenando muy fuerte, ¿no? Te digo, el año pasado, pues ya lo dejé, la verdad, por completo. En todo el año no jugué a un solo torneo. Pero bueno, este año ya con mil cosas y todo, pero aquí lo retomamos. Creo que, la verdad, yo ya me había dado cuenta que depende mucho de tu estado de ánimo de tu juego. También depende de tu personalidad, ¿no? Yo antes era una persona muy, muy, bueno, todavía mi estilo es de aventar las piezas, sacrificar todo. Pero ahora lo veo mucho más maduro. O sea, ahora ya me pregunto, ya no pienso en mí tanto como pienso en el otro. ¿Qué está pensando el otro? ¿En cuál es su plan? Y entonces empiezo a planear con base en lo que el otro está planeando. No sé, como que ese es el estilo ahorita. Y yo creo que eso me va a ayudar a, porque te decía, antes tenía como el estilo de juego muy agresivo, pero pues, así como le ganaba gente muy fuerte, luego perdía con gente que tal vez no debía perder. Y siento que esa estabilidad me la va a dar como la onda que traigo ahorita en mi juego. Ya mucho más madura, ¿no? Sí, y con, pues no sé, como confiando más en mí. Creo que tengo más eso. Entonces, eso es muy importante en un jugador. Ok. Oye, este, y bueno, ahorita me comentabas también que estás trabajando, ¿no? Estás en la maestría y estás entrenando ajedrez. Entonces, pues bueno, creo que para las personas que nos están viendo, ¿no? Hay quienes pues solamente están en la universidad y bueno, ya se están ahogando, ¿no? O quienes solo se dedican a deporte de alto rendimiento. Tú estás en las tres, ¿no? Laborando, estudiando y entrenando. Entonces, bueno. Yo también pasé por estar en la universidad y sentir que me estoy moriendo. Es cierto. No, sí. El mensaje sí se puede de todo. Necesitas mucha organización. Yo me di cuenta en esta cuarentena, como sé que muchos ya se están dando cuenta de cosas suyas, que yo avanzaba todo, o sea, dejaba todo hecho, no sé, el 98% y dar el último paso sea enviar un correo, sea enviar un mensaje, sea, no sé, tirar la basura, o sea, sacar la basura, eso no lo hacía. Y ahora lo hago, o sea, de verdad prefiero darle prioridad a terminar las cosas y así es como se logra. No es fácil, pero así es como se logra hacer tantas cosas. Exacto. También me comentabas que, pues que sí te cansas, ¿no? O sea, realmente la gente no es que seas la mujer maravilla, que no te canses, que tengas superpoderes. ¿Cómo es en realidad dedicarte a tres cosas? Para que la gente sepa, ¿no? En general, dedicarte al ajedrez es cansado mentalmente. De hecho, tengo amigos que lo empezaban a sentir tal vez en la carrera, ¿no? Que me decían, oye, es que se siente muy rara. Te siento que estoy muy cansado, pero mi cuerpo tiene energía. No sé cómo explicarte. Y yo, ay, yo lo siento desde muy chiquita. Cuando terminas de entrenar al ajedrez, se siente horrible porque no puedes dormir, porque tu cuerpo tiene energía, pero tu mente está cansada. Entonces, eso es, así se siente, pero lo que ayuda mucho es, bueno, hacer ejercicio. Yo en la cuarentena empecé a hacer yoga. La verdad es que no soy nada buena en yoga, pero eso me ayuda mucho, como que te da movilidad, te ayuda a alcanzar objetivos, tal vez llegar un poquito, yo soy cero flexible, pero llegar un poquito más abajo siempre te hace sentir bien. Los alimentos, pues tampoco puedes, o sea, necesitas la energía y tú sabes que te la vas a acabar y mucho de la mente, ¿no? O sea, no te das cuenta que la estás consumiendo porque es en la mente, entonces sí tienes que comer bien. Pero también cuando dices ya, es ya. O sea, hay veces en las que yo, no sé, tengo que mandar una tarea, pero digo, ¿sabes qué? En este momento no estoy pensando, me voy a dormir una hora y después veo que, o sea, como que darte prioridad a ti. Siempre, siempre es lo más importante, darte prioridad a ti. Oye, pues mira, creo que eres un gran ejemplo a seguir para muchísimas chicas, ¿no? Y chicos también, ¿no? Que nos están acompañando. En la universidad, pues evidentemente todo el deporte, ¿no? De alto rendimiento tiene que combinarse con los estudios, ¿no? De preparatoria o de licenciatura y posgrado. Entonces, pues bueno, sabemos bien lo que significa, ¿no? Estar en las dos vertientes en el estudio y en el deporte de alto rendimiento. Entonces, bueno, lo que tú nos cuentas, pues es muy motivador para todos los jóvenes que son más jóvenes que tú, que van en prepa. Sí, ya me siento viejita. No, no es cierto. ¿Puedes decir al aire tus...? Al aire tengo 24 años. 4 años, entonces, bueno, jovencísima, ¿no? Y si empezaste a los 4 años, pues bueno, 20 años de estudiar y entrenar al mismo tiempo y con muchísimos logros ya. Pero bueno, creo que es bien importante para todos los que nos están viendo saber que la organización, la disciplina, evidentemente, ¿no? El esfuerzo y las recompensas. Ahora quisiéramos que nos platicaras un poquito, ¿no? ¿Qué recompensas has obtenido después de tanto trabajo? Estudiar, entrenar y ahorita trabajar. ¿Por qué no dejas, no? O te quedas trabajando y... El trabajo, eh. No, 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 no. Te voy a dejar el trabajo. No, no, no. Lo que la mayoría de la gente no puede dejar y entonces más bien ya no estudian, ¿no? O ya no entrenan. Sería lo más cómodo, ¿no? Lo menos cansado. Te quedas ya, acabaste tu carrera, te pones a trabajar y te olvidas de todo lo demás. Y pues bueno, sería muchísimo menos esfuerzo. ¿Por qué sigues estudiando una maestría? ¿Y por qué sigues entrenando ajedrez? ¿Y por qué además de estar trabajando? Sigo con el ajedrez. No, pues este... Creo que desde alguna cosa que... Bueno, hay varias cosas que me gustan mucho del ajedrez. La primera, la que yo siempre digo es que te enseña a perdonarte. Porque ese momento... Tú ves a un niño de siete años, acaba de perdonar una partida de ajedrez y no puedes entender qué tan mal se siente consigo mismo porque sabe que fue su culpa haber perdido. O sea, y estás muy chiquito, ¿no? Y lo sientes. Yo cuando estaba chiquita decía, mis hijos no van a jugar a ajedrez. Se siente horrible. Es sufririble. Pero luego maduras y te das cuenta que, guau, o sea, yo lo sentí cuando estaba chiquita y hay gente que más grande se enfrentan a eso y es muy duro. En cambio yo, pues, o sea, sí me siento mal, pero enseguida digo, bueno, ya a la siguiente página. Entonces yo, bueno, la segunda, esa es una cosa que quería mencionar. La segunda cosa que me gusta mucho del ajedrez es todo lo que he aprendido, además del ajedrez, jugando ajedrez. ¿A qué me refiero? Pues a todos los países que he conocido, que en verdad yo nunca hubiese sabido dónde está Azerbaiyán, cuál es la capital, qué comen, o sea, y estuve ahí. Antes de estar ahí conocí a una niña y era mi amiga que es de ahí. También, pues, no sé, o sea, yo veo banderas y sé cuáles son casi todas y me dicen que te la pasabas jugando en Facebook el de banderitas y yo no. O sea, yo he visto a las personas de ahí, he escuchado cómo hablan, tal vez no las he visto en su país, pero sí en otro país, todos reunidos. Y he escuchado diferentes maneras de pensar, incluso de religiones, tal vez tienen la idea de, no sé, los musulmanes, pero pues yo he visto diferentes tipos, o sea, vertientes dentro de ahí. Hay unas que sí, o sea, no sé, como que me gusta mucho eso, entonces siento que el ajedrez no lo podría dejar, ¿no? Entonces queda como prioridad. Después seguirme preparando, ¿por qué? Pues a mí me encanta seguir aprendiendo todo el tiempo. O sea, una cosa tan tonta como qué canción de Shrek hubo en tal momento de la película, hasta cosas más interesantes. Entonces, pues a mí, pues no sé, cuando me ofrecieron la maestría, porque la verdad esa fue otra cosa que me dio el ajedrez, me dieron la beca en, pues una beca muy grande estando para la universidad y luego por mi performance ahí, y por, pues mis calificaciones y todo, me la extendieron para la maestría. Entonces, pues también, pues si te la están dando y es en una buena universidad y es algo que te interesa, pues adelante. Y el trabajo, pues ya tengo que ser de vuelta responsable. No, no es cierto. La verdad es que... ¿Te gusta? No, claro que es un problema. No, 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 no. También me gustan los retos. O sea, creo que es algo que es personalidad. A mí me gustan mucho los retos y ahí estoy aprendiendo mucho sobre inteligencia emocional, ¿cierto? O sea, una cosa es ver la teoría en la universidad y luego es, a ver, eso es una parte muy, bueno, ya vendiendo ingeniería industrial, todos los ingenieros nos menosprecian de que, ah, son menos ingenieros, pero a mí se me hace muy interesante la parte de gestión de personas, porque no es algo que puedas controlar con números. Es algo que tienes que vivirlo, sentir la empatía y después de estos tipos de empatía, luego lo vas entendiendo. Y a mí me gustó mucho, o sea, es lo que creo que me gusta mucho mi carrera por eso, porque también veo parte de procesos y cosas aburridas de ingenieros, pero también veo la parte de cómo agarro esto y lo uno con las personas y hago que funcione, ¿no? Las personas son, bueno, todos somos personas, no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a entender a los demás? Oye, pues qué padre todo lo que nos cuentas y creo que lo primero que empezaste a decir esto de que el ajedrez te prepara para el fracaso, ¿no? O sea, te acostumbras a perder y esto es bastante formativo, ¿no? Siempre nos dicen... Te acostumbras a perder, suena muy feo, pero te acostumbras a saber que existe la posibilidad de que pierdas y que no va a ser el fin del mundo. Exacto. O sea, siempre se dice que hay que educar a los niños y a los jóvenes para el éxito, pero creo que la parte que se les olvida mucho es que hay que educar a los niños y a los jóvenes para el fracaso, porque luego, como tú dices, pues viene una frustración de la que difícilmente, si no están educados, pues a lo mejor no se levantan, ¿no? Y viven frustrados. Cuando aquí, pues bueno, como tú comentas, pues bueno, sabes que no se acaba el mundo, sabes que es una partida, sí se sufre, ¿no? Como a quienes creen que todo es pura felicidad, pues no, se sufre mucho cuando uno pierde. Y pues bueno, yo estoy pensando mucho en las personas que nos acompañan y que no están dentro del ambiente ajedrecístico, ¿no? Que, insisto, pues pocas veces vemos en una plataforma como Netflix o en el cine partidas de ajedrez o temas relacionados con el ajedrez, y nosotros que nos dedicamos a esta disciplina, verlo tan comercial, ¿no? Cuando pues no es algo como el fútbol, pues nos da gusto y que la gente sepa que realmente lo que se transmite en esta serie, ¿no? Que sea tan famosa, pues así es la vida de los ajedrecistas, ¿no? Ahorita que tú comentas que los viajes, ¿no? Pues bueno, esta chica empieza a viajar, ¿no? Empieza a obtener, pues, beneficios económicos del ajedrez que la mamá de ella, ¿no? Dice, yo no sabía que se ganaba dinero con eso, ¿no? Entonces aquí, pues lo que tú has ganado es mucho más valioso que el dinero. Las becas, ¿no? Para estudiar. Pues también, también lo vas teniendo, digo, en menor medida. Yo tenía mucho dinero. Sí hay mucho dinero en el ajedrez para la gente muy, muy, muy en el top ten o cosas así. Muy buena. Pero también, o sea, mientras estaba chiquita, pues yo desde los 10 años o 9 recibí beca por parte de mi estado. Entonces, la verdad, o sea, de verdad, yo no recuerdo alguna vez que mi mamá me ha dado dinero para salir con mis amigos, incluso a los 13, 14, y yo siempre tenía dinero. Digo, no era mucho, pero tenía dinero para salir con mis amigos, tenía dinero para de vez en cuando comprarme ropa, tenía dinero para irme de viaje a veces, cuando así juntaba, cuando así me iba bien en el año y ganaba varios torneos. Entonces, también, también te da esa independencia. Ese, pues sí, esa independencia. Sí, realmente es muy importante eso, ¿no? O sea, las becas, por un lado, económicas, como dijiste, los premios de los torneos, ¿no? Nacionales o internacionales. ¿Y tú te dedicas a dar clases? ¿También das clases? No, no. Yo he tenido algunos alumnitos, pero la verdad, nada formal, o sea, me lo pidan. Y si en ese momento, pues yo veo que sí se va con mi agenda, adelante. Pero sí me gustaría en algún punto. Yo sí quiero entrenar. De hecho, yo siempre he pensado que voy a entrenar a una niña. Todavía no he decidido quién me va a hacer. Pero me encantaría. Creo que, bueno, ya eso está hablando de otro tema, pero yo nunca tuve una entrenadora y me hubiese gustado mucho, mucho tener una. Una entrenadora mujer. Ok. Pues mira, es curioso porque todos, tanto los hombres como las mujeres que han estado aquí con nosotros en las transmisiones en vivo, todos se dedican a dar clases de ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que hablamos de que te da becas, ¿no? De que ganas premios, de que viajas por todo el mundo, conoces lo que dijiste, ¿no? No es solamente conoces a las personas del país que visitas, sino que ahí van ajedrecistas de todo el mundo, ¿no? Entonces conoces todas las nacionalidades. Pero la otra es que también te da trabajo, ¿no? Los ajedrecistas de alto rendimiento, pues bueno, es más o menos interesante que dan clases de ajedrez, ¿no? La mayoría da clases de ajedrez particulares, en escuelas, en institutos, ¿no? Entonces también hay un campo laboral muy amplio para los ajedrecistas. Y ahora con la serie yo creo que va a haber más. Pero nada más quiero corregir algo. Sí tuve una vez una entrenadora, me sentí muy mal apenas lo dije, pero fue justo la que me daba clase cuando tenía cuatro años. Fue la única que tuve. Pero ella me inició. Ella tiene mucho crédito porque por ella no lo dejé, ¿no? Digo, si me hubiese tocado un mal entrenador, probablemente yo no estaría aquí hoy contándote esto. Te hubiera que obviar, pero te hizo amar el ajedrez, que te gustara más. ¿Quién fue tu entrenadora? Victoria Cámara. Es una entrenadora de aquí de Yucatán. Es a nivel pequeñito, o sea, es básico. Pero mi mamá me estaba contando el otro día que ella supo en qué momento decir ya Diana tiene que irse a otro lugar. Y creo que eso es algo que cualquier maestro tiene que saber, ¿no? En qué momento ceder a tu alumno es algo que también te enseña en la ajedrez. Yo siento yo, voy a todo. O sea, yo muchas cosas las he aprendido ahí. Pero sí, te da trabajo. Y también, o sea, aunque no quieras trabajar en la ajedrez, cuando yo en entrevistas de trabajo o entrevistas, no sé, te contaba que hice un internship en Colombia, ¿no? Para ese, o sea, me acuerdo que yo le mencioné a mi jefe, pues no juego ajedrez, pero sí le dije, he estado en más de 30 países, he hecho esto. Y yo decía, wow, ¿por qué has hecho eso? Y yo, ah, porque juego ajedrez. Y no sé, ya que me escogió, hablé con él ya en confianza y me dijo de que no, eso me encantó. O sea, que me dijeras eso fue como, te dio un plus enorme. O sea, hasta para todos los otros ámbitos laborales, el que seas un ajedrecista te abre puertas, ¿no? Ajá, sí. Oye, pues padrísimo. Y, bueno, yo creo que quienes nos acompañan ya están ansiosos de ver tus partidas, pero antes de ver las partidas que escogiste para mostrarnos, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué has sentido como mujer de ser ajedrecista, no? ¿Sientes alguna diferencia, alguna ventaja, alguna desventaja, o el problema de género no existe en tu experiencia? ¿Cómo has sentido? Es un tema muy sensible, no es cierto. Yo lo voy a resumir contando. Cuando yo estaba chica, chica me refiero a en la Olimpiada Nacional, que es pues de, bueno, antes era de nueve años a dieciocho. Desde los doce, creo, yo escuchaba la frase, es que Diana juega como hombre. Y yo la escuché toda mi vida, seis años. O sea, bueno, seis años estando ahí, ¿no? Diana juega como hombre, Diana juega como... Así que, ¿cómo es jugar como hombre, no? Y entonces creo que se referían a que jugaba muy duro, que jugaba muy agresivo, a que sacrificaba mucho, tenía mucha visión, porque creo que ese ha sido mi estilo, ¿no? Como muy táctico, y pero yo lo escuchaba y decía, ¿qué? O sea, no, a mí, yo juego como niña, o sea, yo conozco a muchas mujeres que son súper fuertes. O sea, solo hay que ver México, la mayoría de las cabezas de hogar son mujeres, sacan adelante a sus niños. Yo conozco a maestras buenísimas que han hecho un montón. O sea, también conozco a hombres que admiro mucho, la verdad, pero no entiendo por qué tendría que ser como mujer. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que sí, a veces sentía las miradas, o a veces sentía como... Yo era la única niña en la habitación, muchas veces me pasó eso. Sobre todo cuando estaba chica en los cerrados de Yucatán, que solamente pasaban como 10, yo era la única niña en ese cerrado. Entonces estaba en un hotel con puro hombre, todos mayores de 20, y yo casi 12 años, niñita. O sea, entonces, pero bueno, a mí nunca me tocó algo muy feo que sienta que el hombre está intentando poner poder sobre mí o algo así, la verdad es que no. Pero sí siento que en el entrenamiento repercute en cosas tan sencillas como... A mí sí me llamaban la atención cuando estaba... O sea, incluso hasta a veces mis papás sin darse cuenta de por qué estás con puro hombre. Yo sé que sí te das cuenta que aquí hay puro hombre. O sea, me encantaría tener amigas, pero no hay muchas mujeres. Más cuando yo estaba chiquita, ¿no? No hay muchas mujeres, o sea... O hacían torneos y a mí no me dejaban ir porque era tal vez a las 7 de la noche y todos los que iban tenían 20, 15, 18, yo tenía 14. Entonces la respuesta era no, no vas a ir a ese torneo. Y bueno, ahí creo que ibas perdiendo experiencias, ¿no? También pues a mí no me dejaban viajar sola hasta que cumplí como 16, 17, que incluso fue guau, ¿no? Porque hay niños a las que tienen que esperar más tiempo para poder viajar solas. Pero, por ejemplo, a mi hermanito hombre, desde los 10 viajaba solo. Entonces creo que hay cosas que es la misma cultura. No siento que mis papás me dieron muchas armas para ser la persona que soy yo y la verdad es que no siento que me hayan sobreprotegido. Pero creo que el mismo temor a que me pase algo orilla a eso, pero eso orilla a que yo me pierda experiencias ajedrecistas, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente no fue el mismo trato para ti que para tu hermano, ¿no? Exacto, definitivamente. Definitivamente de las razones, las causas, sin criticar ni juzgar, no fue el mismo trato, ¿no? Quizá la realidad no es la misma, quizá sí, no sabemos, ¿no? Y la frase que dices, pues sí, suena. En estos tiempos, hace muchos años, a lo mejor, aunque eres muy joven, hace 14 años, ¿no? O 12 años, cuando eras niña, la frase juega como hombre no sonaba tan fuerte. A ti te sacaba mucho de onda, pero era común, ¿no? Que dijeran ese tipo de frases. Afortunadamente, en la actualidad, se siguen diciendo, pero ya con todos estos movimientos actuales, ya retupa más, ¿no? O sea, ¿cómo que juega como niño, no? A mí me quedaba un poco claro cuando tú decías, bueno, ¿a qué se refieren? Pues, ¿a qué eras buena? O sea, una niña no puede ser buena, parecería, ¿no? Juegas muy bien, tienes guión, eres muy buena. O sea, pues, mira qué raro, y una mujer haciendo esto, ¿no? Sí, sí, es que era así, pero yo, no sé, a mí sí me causaba como, no me gusta que le diga, y mis enredadores siempre fueron hombres, y siempre me trataban muy bien, y siempre me respetaban y todo, pero era lo que yo escuchaba, ¿no? Digo, gracias a ti, una red de apoyo grande. Exacto, sin mala intención, había toda una costumbre de que los buenos son los hombres, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, antes de irnos a tu partida, última pregunta, ahora sí, ¿has visto que hay un incremento en el número de mujeres ajedrecistas en México o no se ha incrementado la participación femenil de cuando tú eras niña a la actualidad? No, sí se ha incrementado, creo que ayudó mucho que se abra la categoría de menores de ocho, esa, de verdad, yo cuando la crearon, de repente habían un montón de niños jugando ajedrez, y eso me encantó, también hay más entrenadores, como dices, como que se fue haciendo un poco más popular, yo creo que ahora, incluso se va a incrementar muchísimo más con lo de la serie, lo pone muy feliz, sí hay más mujeres, porque lo podemos ver fácilmente en el abierto que hace cada año la federación de ajedrez, ¿no? Que tiene la categoría femenil, y cada vez hay más y más y más niñas, creo que conforme haya más niñas va a haber más confianza también de los papás para que se dediquen a eso, a mí nunca me pasó, pero tengo una amiga de Chile que me contó que ella, o sea, no tal cual Bet Harmon, pero sí aprendió viendo partidas porque su papá no le quería enseñar porque era un juego para hombres, imagínate, entonces, deben haber más niñas así, y bueno, así hubieron, y eso ya no, yo ya no he escuchado que digan que el ajedrez es solo de hombres, ya no escucho esa frase nunca, entonces, eso definitivamente ha hecho que más y más niñas se vayan interesando, y aparte las becas también, o sea, varias universidades, incluso la UNAM, me parece que tiene un programa en el que apoya a los ajedrecistas, no da alto rendimiento, las universidades privadas, pues dan becas, yo nunca hubiese podido estudiar en el TEC si no fuera por esa oportunidad que me abrió el ajedrez. Ok, bueno, pues ahora sí, este, deleítanos con tus partidas, veamos cuáles escogiste, y espero que todos los que están con nosotros se pongan muy listos, en algún momento de tu partida, pues puedes preguntarles, ¿no? ¿Qué juegan? Va, va, va. Este, yo no tengo abiertos los comentarios, pero entonces, cuando digamos eso, ¿tú me ayudas? Sí, 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 aquí voy a entrar con el teléfono. Sí, yo eso voy a hacer, porque, va, este, los voy a compartir pantalla, en Facebook, listo. Este, ay, voy. No quería que se viera la anotación, pero bueno, es que no, no sé por qué no me sale la parte de entrenamiento. Ahí está, listo. Va, voy a enseñar, la primera partida que escogí, le estaba comentando a Astrid, que normalmente yo tengo partidas súper tácticas, pero bueno, escogí unas partidas un poquito más tranquilas, este, pero donde creo que podemos notar momentos importantes, de empatía, como lo que decían, ¿no? Cosas que hacen los ingenieros industriales, empatía, para saber, qué es lo que quiere hacer el otro, y detenerlo antes de que suceda. Entonces, esta partida es contra un maestro, un jugador muy, muy fuerte, aquí en México, que le dicen el Willy, a ver, espero que no me mate, que no vea esta transmisión. Pero, pero bueno, yo era Blancas, entonces, les voy a contar un poquito, yo, toda la vida he jugado E4, entonces, pues, si van mis partidas van a ver E4, hubo una época en la que aprendí a jugar E4, tomé clases con un gran maestro de Perú, y me enseñó bastante bien, de hecho, Cristian me odia porque no juego E4, pero la verdad es que no va con mi estilo, entonces, hay que variarle, pero mi estilo, Diana Real, es E4 definitivamente, y es Siciliana abierta, porque luego cuando empezaron a verlo de gamito de dama, varios amigos se preguntaban, oye, ¿y tú qué Siciliana juegas? Y yo, abierta, obvio, abierta, obvio, pero vamos a ver las cosas que hago, porque seguro Willy no va a estar muy feliz con mi respuesta, se va a plantear, bueno, yo contra Caballos E6, recomiendo y juego Caballos E3, porque te ahorras varias líneas, creo que cuando, cuando no tienes tantas ganas de aprender muchas aperturas, porque la verdad es que la Siciliana necesita tener una memoria gigante, y hay jugadores que la tienen, la verdad, yo no la tengo, yo tengo una memoria normal, pero, de verdad, si no hubiese tenido este entrenamiento, seguramente no la tendría ni normal, la tendría pésima, de Dory, entonces, yo estoy muy feliz en mi memoria normal, pero bueno, prefiero hacer Caballos E3, la verdad, creo que es una jugada que te ahorra líneas, y está bien, lo obligas al negro a decirte que quiere, y bueno, él en este momento me está diciendo, bueno, probablemente voy a jugar una Siciliana clásica, entonces, bueno, ahí ya le hago D4, que esta es la Siciliana abierta, cuando haces D4, le hacen peón por, peón por, y ahora sí, me hice una Siciliana clásica, yo juego Siciliana clásica, entonces, la verdad fue que en este momento, yo no, bueno, el Willy juega varias cosas, entonces, yo no sabía que me iba a jugar, pero cuando me hizo esto, fue como que, ah, le quieres vender hielo a la esquina, no es cierto, pero yo, yo juego Siciliana clásica, entonces, me quedé pensando un buen rato, de qué hacer, y, y la verdad es que, como menciono, definitivamente, más en ese momento de mi vida, 2015, es porque de hace cinco años, 2015, yo no tenía tan fuerte, mis defensas y aperturas, entonces, bueno, yo decidí hacer una variante, que parece, lo finteo, como que hago algo que va a parecer principal, pero a la mera hora, cuando me hace el D6, que ya está definiendo, eh, pues la línea principal de la clásica, este, lo no seguir, y le hago un, doble alfil, ¿no? Como que alfil B5, eh, la idea de esto simplemente, es cambiar el alfil por el caballo, por este caballo, este, va, y, este, para que, eh, quede débil el punto C6, y entonces voy a poder, ahora sí, sacar la dama, por aquí, y, eh, no sé por qué se me mueve, pero bueno, sacar la dama por F3, y entonces atacar por aquí, y enrocar, aparte, o sea, la verdad, el plan es no tener plan, solamente tener muy, eh, fácil tu juego, digo, das igualdad automáticamente, pero, para mí, jugando contra un maestro tan fuerte, eh, recordemos que en México, los torneos son de dos partidas al día, súper pesado, entonces, eh, pues bueno, era como para economizar, a veces tienes que hacerlo, jajajaja, y se alfil por, peón por, y les decía, dama por tres, no hay nada, nada muy, muy complicado aquí, la verdad es que mi única, mi única amenaza es hacer E5, o sea, por ejemplo, si hiciera algo como el fil E7, pues ya le hago, ay, creo que esta cosa, a ver, ya voy a ponerla, ahí está, va, este, bueno, mi única, ay, no sé, tenemos problemas técnicos, ahí no, ya, les decía, mi única, por ejemplo, si es el fil E7, entonces, puedo hacer E5, y aquí simplemente comer, o sea, aquí ya el blanco está súper bien, pero es mi única amenaza, o sea, les digo, la verdad es que, sí está un poco floja la apertura, pero bueno, me hizo C5, justo evitando eso, hago caballo B3, y, en este momento, me hace torre B8, ¿no? Me está amenazando C4, para comerse el punto de B2, por ejemplo, si simplemente, bueno, de hecho, esa es la que hice, pero si simplemente perdiera el tiempo, con, no sé, un H4, o algo así, pues me haría C4, y luego, probablemente se comería en B2, y ya está. La verdad es que, el blanco no está mal, pero el negro tampoco es una posición de igualdad, donde yo decidí enrocarme, ¿no? Dije, bueno, si se va a comer el peón, que mínimo pierda tiempos, y yo voy a desarrollar rápidamente, el desarrollo de un bando está listo cuando sus dos torres se ven, o al menos eso me dijeron cuando estaba chiquita, entonces, bueno, aquí mis torres que se están viendo, entonces, dije, bueno, eso, si tengo que sacrificar un peóncito, para ya tener bastante movilidad, lo hago, es muy barato, entonces, mi alfil de 7, justo no se lo comió, y yo hago torre 1, todavía, no me importa, y mi alfil de 7, justo lo que quiero hacer el negro es enrocarse, y que sus torres serían, justo como lo que yo decía, entonces, bueno, aquí yo ya estoy pensando, ¿no? De que yo, bueno, si yo fuera negra, ¿qué haría? Si volvieran a jugar, pues seguramente me enrocaría, ¿no? Este, entonces, yo ya empecé a idear cosas, ¿no? Como, bueno, la dama en C7 está un poquito extraña, yo quiero mover mi caballo, mi pieza, más mala para mí, en ese momento, era el caballo de B3, pero si lo muevo, se cae mi peoncito de B2, entonces, bueno, pensando en eso, pues, ¿qué hago? Defiendo mi peoncito, ¿no? Muy fácil, así, pareciera que la generación es muy fácil, me hace A6, H6, perdón, y en este momento, alfil por no, no es buena, la verdad, porque, pues simplemente me hace alfil por, y la verdad, los alfilas contra los caballos, normalmente son mejores los alfilas, en la Sicilia nada más, porque es muy abierto, entonces, definitivamente, eso era entregarle la partida, parece algo muy, muy sencillito, pero, pues realmente, iba a ser muy, muy malo para mí, entonces, pues claro que, la respuesta era, no le voy a comer, pero ¿dónde me pongo? Pues, decidí hacer alfil F4, la única razón, por la cual hice alfil F4, es porque, normalmente, en la Siciliana, el negro quiere hacer alfil C6, entonces dije, bueno, si hago alfil C4, y hace alfil C6, pues, entonces, ¿qué pasa? simplemente, le hago, este de caballo por, ¿no? Porque si me hace feo un por, pues, la voy alfil por dama, simplemente, entonces, hago alfil F4, este de, pero sí se equivocó, de verdad que pensar, pensar como, o sea, no se equivocó, no es tan fácil como la variante que mostré, pero, sí, sí es mala, la verdad, este de, entonces, bueno, me funcionó mi trampita, me hizo esta, y ahora él me mostró que es lo que he calculado, ¿no? Que es simplemente torres de 8, este, y ahora, es un momento como importante, porque el blanco se acaba de comer un peón, pero tiene que jugar muy bien ahorita, ¿no? Dónde pone el caballo, porque también está un poco débil el peoncito de E4, y, este, y ya, el blanco está muy, está muy bien, solamente es muy clave dónde va a poner el caballo ahorita, dónde se va a retirar, si el negro jugara le haría E5, y, este, bueno, está perdiendo una pieza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita voy a esperar un tiempo nada más para que veamos, con esta jugada, automáticamente tengo amenazadas 2, ya estuvo, básicamente por eso tengo que quitar el caballo, y lo retiro, normal, en esta posición el negro tiene un peón de, de menos, pero tiene mucha, bueno, va a tener mucha actividad, derivado de que mi caballo, que justo lo moví para que no esté en la orilla, pues ahora vuelve a estar en la orilla, y, él tiene la pareja de alfiles, entonces, bueno, sí está mejor el blanco, pero no está ganado todavía, a pesar de que le entregaron un peón. El negro se enroca, ya están, los, las dos torres, estén, pues, viéndose, entonces, ya terminó su desarrollo, y, pues, yo simplemente traigo mis piezas al centro, normalmente eso es lo que tenemos que hacer, traer nuestras piezas al centro, estén, pues para defender, atacar, para casi todo, la necesitamos, cuando los reyes están enrocados, traer nuestras piezas al centro. Si los, si el centro estuviera cerrado, entonces, ahí no es tan recomendable atacar, enrocarse, porque justo es más fácil atacar por los lados, entonces, bueno, aquí ya estamos enrocados los dos, voy a pasar un poquito, porque aquí, ah, bueno, me hizo el cinco, al fin de uno, y aquí me come, ¿no? su única, o sea, quiere sacar ventaja del alfil y la dama, pero no, no es tan, tan importante aquí, porque pues simplemente lo cae por, y contra F5, le hago dama G3, y ahora, de repente, este peoncito H6, se está cayendo, ¿no? Entonces, bueno, me hace alfil por, le hago alfil por, y estoy amenazando mate, entonces, tiene que defenderlo, hay dos maneras de defenderlo, está con alfil y con torre, él decidió hacerlo con alfil, porque con torre, normalmente, cuando defendemos algo, siempre intentamos que sea, este, la pieza que tiene menos valor, entonces, en teoría, la torre vale cinco, y el alfil vale tres, entonces, es muy lógico, así podemos tomar decisiones, si tenemos que defender algo, preferimos defenderlo con la pieza que vale menos, entonces, bueno, eso fue lo que pensó mi rival, y hace alfil P6, además, la dama ya la trae aquí, se está, si el negro volviera a jugar, pero yo no lo mismo, me haría alfil por C2, y bueno, o sea, tiene peón de menos, pero, ahí va saliendo adelante, entonces, yo decidí hacerle esta, porque ya quería cambiarle, este, de, su pareja de alfiles, que era una de las ventajas que les mencionaba, y pues, me la tuvo que cambiar, y ahora sí se comió, ¿no? Mágicamente, tenemos cinco peones del blanco, contra cinco peones del negro, todas las piezas son iguales, excepto, la diferencia es, el alfil, el caballo, y la posición de la dama negra, si comparamos pieza por pieza, la dama del blanco, es muy buena, y la dama del negro, es buena, pero en este momento, no es tan buena, porque justo está, defendiendo a su alfil, venimos a lo mismo, sería mejor defender el alfil, con la torre nada más, porque vale menos, y la dama en cambio, pues vale, más puntos, entonces, pues no está muy bien colocada, y por eso, yo hice torre C1, para decirle, de que bueno, dama, te vas a mover, o te voy a comer tu alfil, ¿no? Entonces, bueno, la tuvo que mover, y yo, este, así es que justo por eso, no quería que se vieran las jugadas, pero no puedo evitarlo, yo, en este momento, tengo que seguir mejorando mis piezas, ¿no? Ya estoy muy bien, pero tengo que continuar mejorando, a veces en el ajedrez, no tenemos que irnos a comer piezas, solamente tenemos que ir a seguir, a mejorar nuestras piezas, y eso conduce al error del otro, no sé si me explico, o sea, a veces no tenemos un, nuestro único plan, es seguir mejorando nuestras piezas, y eso, va a hacer que el otro, se sienta tan mal psicológicamente, que va a inducir al error, entonces, bueno, eso es lo que yo estaba intentando, y moví la dama E7, ¿no? No estoy amenazando nada, bueno, así nada inmediatamente, pero, dije, esa dama E está muy, muy incómoda para el negro, no lo deja desarrollar, tiene que tomar decisiones, sobre dónde poner sus torres, y bueno, literal, la única finalidad, era ver qué hace el negro, y bueno, pues él lo que hizo, fue hacerme torre 8, y bueno, vuelvo a colocar mi dama ahí, este de, nada más para ver, pues qué hacía, y justamente, pues, me tiene que sacar la dama bien, entonces me hace torre aquí, y ahora sí, el albis está cayendo, este, la columna se va a hacer solamente del blanco, o sea, como que poquito a poquito, va dando concesiones, que me van a ir ayudando a, al final, voy a pasar un poquito rápido a esta parte, porque está un poquito aburrido, pero mira, lo único que estoy haciendo, es mejorar mis piezas, ahora mejoré mi caballo, ahora mejoró mi dama, que ahora, bueno, si jugara el blanco, haría un, un hacke, a la descubierta, ¿no? el hacke a la descubierta, es justo cuando, hay una pieza, o sea, como que le estás dando hacke, al rey por rayos X, y decides, este, y bueno, mueves la pieza, y ya le das hacke, ¿no? Entonces, son muy, muy peligrosos, porque va a ser hacke, vas a atacar a algo al mismo tiempo, y no puede evitar dos amenazas en una sola, entonces, bueno, hace de cinco, justamente, bueno, si no puede, bueno, podía mover al rey, no era tan bonito, porque no tiene el peón de H, pero, pues así, al menos cuando yo mueva mi caballo, no voy a estar amenazando hacke, entonces, de todos modos, le hago caballo tres, me ataca la dama, y decido, bueno, aquí ya está muy perdido, la verdad, este, me hace torre aquí, le hago caballo por, torre por, caballo por, y torre por, ¿no? Bueno, otro momento importante, tenemos cuatro peones, el blanco, y cuatro peones del negro, ya cambiamos muchas piezas, es muy, muy peligroso cuando cambias piezas, porque tienes que ser más cuidadoso, porque si cambias demasiadas piezas, probablemente va a ser empate, la partida, y lo que queremos es ganar, ¿no? Hay veces en las que sí queremos empatar, pero hasta este momento yo quería ganar, entonces, me tengo que ir muy, muy lento, el blanco está mejor, ¿cómo sabemos qué bando está mejor en estas posiciones? Pues nos hacemos varias preguntas, la primera pregunta, tiene que ser siempre, analicemos la posición que analicemos, la primera pregunta, tiene que ser, ¿mi rey está seguro? ¿Mi rey está seguro? Sí, sí está seguro. ¿El rey del otro está seguro? Sí, bastante, la verdad, el rey del otro está seguro. La siguiente pregunta tiene que ser, si el otro me está amenazando algo así, inmediatamente, ¿no? En este momento, el negro me está amenazando algo, bueno, si ustedes fueran negras, ¿qué jugarían? A ver si alguien nos dice, en el comentario, ¿qué jugaría en este momento? Ahí no, yo no lo tengo abierto, ¿tú lo tienes abierto? Sí, 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 vamos a preguntarles al público, ¿juegan negras? ¿Qué jugarían si fueran negras? Digo, yo sé que acaba de jugar el negro, ¿no? Torre por peón, pero si fueran negras, quiero saber que me están amenazando. Estoy leyendo. Yo sé que acabo de jugar. Ahí ya puse mi voz, perdón. Mientras tanto, le mando saludos a todas las personas de San Luis, de Oaxaca, de Tehuacán, de varios sitios, de todos los estados, no sé. Bueno, creo que no hay, me voy a decir qué jugaría yo, para que me deches, tal vez, de mostrarles una partida más, ya estamos llegando al final de esta, entonces, bueno, la verdad es que lo que me está amenazando el negro es pues comerme el peón, Torre por a dos, y bueno, ahí ya se complicaría la cosa, porque ya entonces tengo un peón de menos y el peóncito de A7 sería libre. Entonces, pues tengo que hacer algo para tal vez no defender el peón, pero sí atacar algo que le importe más que mi peón. Entonces, por esa razón, ese es un principio, pues Bobby Fisher fue el que nos enseñó esto, ¿no? Para atacar, no siempre hay que defender, sino tal vez hay que contraatacar. Entonces, bueno, si él me está atacando mi peón, yo también le voy a atacar su peóncito. Entonces, bueno, él decidió atacar mi otro peón con esta jugada, Torre F8, ya están viendo las dos, Torre es mi punto F2, entonces, este, tengo que tomar una decisión. Y lo que hice fue, otra vez, vuelvo a atacar. O sea, no me importa lo que estés haciendo, yo te voy a atacar. Él decidió hacerme Torre F6. Este, bueno, también podía hacer, por ejemplo, bueno, podría ser que tuviera esta, pero, con la simple Torre por, este, ya está defendido mi peón, y la verdad es que yo estoy llegando mucho más rápido. Entonces, puedo hacerle esta que amenaza mate, con Torre H3 mate. Y ya, no tiene esta que podría ser mate, Torre aquí, porque, pues, la verdad, su Torre se está cayendo, entonces, bueno, Rey por Torre. Esa es la razón por la cual tuvo que defenderse, Torre F6, y le hago Torre jaque, Caballo G5, y pues ya nada más nos vamos a, a la secuencia, en la que, aquí, este, me puede hacer, Rey por caballo, pero se le caen todos los peones, entonces, por eso no quiso hacerlo, ya está, la verdad es que aquí sí ya está un poco mal, se están cayendo todos los peones, entonces, bueno, como que se quiso poder creativo, con Torre por, pero esa ya es muy mala, simplemente le hago Caballo F3, y el Rey, de repente, está muy mal ubicado. Bueno, voy a ir rápido, porque la verdad, es que son jugadas muy técnicas, tal vez, pero bueno, Torre de 1, atacamos, Torre aquí, amenazo jaque mate, en Torre con F5, es mate, y, Caballo G2, increíble, pero no va a poder evitar el mate. Entonces, poquito a poquito, se fue encerrando solito, ¿no? Y yo lo único que hice toda la partida, si lo vieron, fue una partida muy sencilla, solamente había preguntando, bueno, ¿qué quiere hacer el otro? ¿Qué quiere hacer el otro? Y yo hacía una jugada antes, evitando eso, o, y bueno, ya la última fase de la partida fue, bueno, voy a contraatacar todo el tiempo, entonces, tres jugadas seguidas contraatacando, y ahí se cayó la posición, bueno, y nada más, para ver la posición, aquí, la jugada maestra fue de rey H2, y ya, se tiene que rendir, porque a la siguiente jugada, haga lo que haga, por ejemplo, si le das el peoncito arriba, le hago peón arriba, rey G4, y torre F4 mate, por eso era muy importante hacer rey H2, porque si lo hacía aquí, se cae el peón de G3, no hace rey por G3, entonces, bueno, me acuerdo perfecto cuando, o sea, en este momento ya me quedaba muy poquito tiempo, y me acuerdo perfecto cuando hice rey H2, la cara de que no, ya no hay nada, pero bueno, fue muy rara la partida, o sea, como que se fue encerrando poco a poquito, este, me voy rápido a la siguiente, para que no se vea. Pues bueno, mientras vas a la siguiente, decirles a todos los que nos acompañan, que pueden reproducir esta partida, con mayor lentitud, ¿no? Una vez que terminamos la transmisión en vivo, se pueden ir deteniendo, ¿no? Sí, claro que sí, a ver, voy a Max, ok, para que la veamos en gigante, esta partida, la quiero enseñar, porque al final, tiene como un momento importante, en el que, fue jugada en la Olimpiada de Noruega, cuando Kasparov estaba, este, pues dando su gira, porque quería ser, presidente de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, entonces Garigas, para el que no lo conoce, ha sido el mejor jugador de la historia, bueno, probablemente no sigan que es Karsen, pero, para mí, él es ese, entonces, este, pues, él estaba ahí, y cada, cada día, determinaba cuál había sido la partida más bonita, como de la ronda, determinaba como tres, ¿no? según ciertos parámetros, y justo el día de esta partida, él puso mi posición, o sea, como que al final, le gustó, es una partida igual sencillita, también, mismo, mismo, approach, por así decirlo, o sea, mismo, solamente voy pensando que quiero hacer el otro, pero la táctiquita del final, está bonita, entonces, eso fue lo que le gustó, ¿de qué año? del 2014, fue cuando, este, Kasparov quería ser presidente de la FIDA, lamentablemente, pero, pero ahí estuvo, y estuvo haciendo muchas dinámicas, y una era esta, ¿no? Cada día publicaba las partidas favoritas, no sé ni cómo llegó a la mía, seguramente fue suerte, pero, justo si entran al, el otro día, mi maestro de Aferes Actual, que es Jorge Rosito, me mandó, este, un screenshot del Instagram de Kasparov, donde sale la partida, porque aparte la subió ese día, pero bueno. Es en la Olimpiada de 2014, ¿dónde fue? En Noruega, en Trompson, Noruega. Ok. De hecho, cuando fui, era la época del año, donde todo el día es de día, todo el día era de día, no se iba al sol jamás, era muy raro. Al menos no me tocó al revés, que todo el día sea de noche. Qué divertido. Bueno. Sí, estuvo padre. Entonces, me voy a ir rapidito. Ah, les decía que yo siempre jugué de cuatro, a veces juego de cuatro, pero lo convierto a cuatro. O sea, cuando yo jugué de cuatro, la verdad ya lo tengo que decir, te voy a intentar convertir en cuatro, solamente te quería, me quería ahorrar alguna línea, o sea, vi alguna línea tuya que no me gustó, y entonces prefiero hacer de cuatro, para que tengas que decidir hacer otra. Entonces, bueno, este, ella tuvo que entrar a una Pirke, ella no sabía jugar a Pirke, entonces yo estaba muy contenta, cuando vi que entraron a Pirke. y, este, le dije, mande. ¿De qué país es ella? Ah, ella es Teo Gechi, una, creo que es maestra internacional ya, es de Italia. Italia. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy buena, es más chica que yo, por como cuatro años, es muy, muy buena jugadora. En ese momento estaba como que, empezaba a ser de las mejores de Italia, entonces, pues yo estaba medio nerviosa, porque yo la conocí más chiquita de ella, cuando no era tan buena, pero en ese momento era muy, muy, o sea, ya estaba como, renombrada, ¿no? O sea, como que, todos la conocían. Entonces, bueno, este, el plancito de esta línea, yo la juego mucho, si quieren buscar mi nombre de partidas, van a ver que yo la juego mucho, hago dame 2, y mi único plan es E5, y H4, H5. O sea, yo, me encanta ser H4. Yo tengo amigos que decían, de que cuando ya no tenga H4, ya valiste, o sea, ya. Pero bueno, aquí, la mejor jugada es hacer C6, y es justo la que hizo. De hecho, les digo, ella no jugaba a Pirke, pero me salió muy bien, o sea, le salió muy bien, hizo C6, porque aquí, cuando hago E5, tiene la jugada caballo de E5, y no pierde peón antes, pues no pierde pieza, ¿verdad? Porque antes no podía hacer caballo de E5, porque la hacía alfil por y listo. Entonces hago E5, peón por peón por caballo ya, y tengo que hacer alfil de 2, y ya es igualdad. O sea, de repente, en tan rápido, ya tengo, ya bastante igualdad en la posición, entonces por eso no es tan bueno para el blanco, justo por esta línea. Me jugó bien, ni modo, y también, pues empezar a hacer igualdad no está bien. No está mal, digo, soy blancas, pero dije, bueno, está bien. Entonces me hace alfil de 6. Lo único que me ponía feliz, es que yo sabía un poco más de la posición que ella. Entonces esa es una ventaja. Me hizo alfil de 6, yo sabía que tenía que hacer H3 aquí, para evitar algunas, pues alfil G4, ¿no? A veces es bueno cambiar este alfil, porque a veces, porque mi alfil de C4, probablemente va a terminar muy extraño, ya sea en B3 o en D3. Entonces, bueno, me hace cabello de 7, lo cual deja su alfil como en una posición muy extraña, como un peoncito más, no sé, y yo decidí enrocarme, enrocarme. Normalmente me enrocaba largo aquí, pero en ese, ese día decidí enrocarme corto, porque sentía que la, mi torrente iba a brillar, pero necesitaba que mi, que no le tirara contrajuego con un B5 o B4, o sea, como que quería jugarla más tranquila. Este, dije, bueno, la columna va a ser buena para mí, voy a ir mejorando mis piezas poquito a poquito, y tenía un poco más de tiempo ya, en este momento, porque justo ella no jugaba esa línea. Entonces, la ventaja del tiempo en el ajedrez es muy importante. Me hace dama C7, ¿qué amenaza dama C7? Pues comerme el peón, ¿verdad? Solo lo defiendo con la torre, muy, muy fácil. Me atacará el alfil, muevo el alfil. Es muy importante cambiarlo a esta diagonal, porque en esta diagonal ya no iba a ser absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí no estoy haciendo nada, pero algún día podría ser. Tal vez, pues yo seguía regresando a mi H4, H5, o con alfil E5, no sé. Entonces, bueno, me hace torre ahí. Mi plan ahora solamente va a ser cambiar las piezas. Aquí le estoy haciendo callo por alfil, y dejándoles espiones doblados muy feos. Ella se da más de 8. No había una jugada mejor, la verdad. Bueno, primero me cambia, y luego aquí yo había pensado ese día que me podía hacer caballo de 5, pero bueno, esa línea la vi, caballo por, caballo por dama, caballo por torre, y dije, mi caballo está encerrado. Pero luego dije, claro, mi caballo está encerrado, pero lo puedo regalar en un lugar que va a estar feo. Entonces, bueno, justo este, que está feo, me lo tiene que comer, porque si no tengo caballo de más. Y esta posición, digo, sí se ve muy aburrida, pero al menos fácilmente sabemos que el blanco está mejor. Y dije, bueno, a partir de allá voy viendo, porque este peón de D6 se va a caer, sí o sí, y dije, pues, la verdad es que a veces en el ajedrez hay que jugar con pequeñas ventajas. Entonces, me hizo dama C8, caballo por, dama por, dama K, caballo aquí, me quiere comer el fil, tengo que moverlo. Ya no sabe, me decidió cambiar las piezas, yo creo que ella quería tablas, o sea, ya en este momento fue como que, qué aburrida partida vamos a hacer tablas, pero no se dio cuenta que la verdad mi pareja de files era mucho mejor. Entonces, lo hago peón por, dama por, torre por, peón por, y aquí, aquí, este, pues la verdad es que es un momento muy importante en los ajedrecistas, porque cuando ya estamos bien, ligeramente mejor, pero sabemos que estamos mejor y queremos ganar, empezamos a hacernos como cosas en la cabeza de, bueno, qué hago para ganar, y empezamos a trazar planes que a veces no salen tan bien. Yo lo que quería hacer aquí, era, este, pues no sé, poner el alfil, o sea, poder hacer C3, pero, este, de, pero no puedo hacerlo en este momento porque mis alfiles están cayendo, entonces, lo primero que pensé fue, bueno, qué amenaza, bueno, primero lo del rey, luego qué amenaza el otro, y el otro amenaza F5, y comerme el peón de B2, entonces hice torre 2, y aquí fue donde digo que no estoy tan feliz con mis jugadas, porque, o sea, torre B1 sí la tengo que hacer, pero luego hice torre 1, porque mi plan era hacer alfile 2, alfile F3, y luego hacer C3, creo que no, no me gustó, entiendo por qué lo hice, pero hay veces en las que no encontramos la mejor manera, yo, lo mejor aquí era probablemente, pues, o sea, mejorar la torre, pero de otra forma, como, este, primero traer el alfil acá, para debilitar más, yo lo vi, me acuerdo, y luego, o sea, ya lo regresas, y entonces podría hacer B5, B4, o sea, como que no había ningún problema ahí, pero bueno, yo empecé a hacer, voy a pasar rápido esta parte, porque no estuvo mal, pero pues perdió algunos tiempos, logró hacer el C3 con el plan más ridículo de la historia, y aquí, ella me cambia piezas, pero entonces, cuando cambia piezas, mis alfiles de repente tienen un montón de vida, y es cuando va a pasar, ahorita les voy a preguntar, como, ¿qué harían con negras? con blancas, perdón, pero bueno, yo rápidamente tengo vida, la torre, el rey en F8, es curioso, pero está bastante encerrado para estar en F8, ¿no? o sea, la única jocasilla que tiene es C8, entonces yo le hago alfil E3, amenazándole simplemente alfil C5 y alfil por torre, hace rey E8, hago alfil C5, torre aquí, y a partir de, bueno, aquí todavía, alfil E6, la torre está encerrada, tiene que ser torre aquí, hago alfil aquí, rey D7, esta jugada es muy fácil, digo, creo que cualquiera haría al toque torre D1, y contra rey aquí, entonces, aquí sí les voy a preguntar, ¿qué harían? ¿no? esta es la posición justo que pone Kasparov, y que, bueno, ya la están viendo, odio esto, pero bueno, esta fue justo la posición que pone Kasparov, y que pregunta como, ¿qué harían? ¿no? No sé, si nos quieran decir a alguien en el chat rápidamente, ¿qué harían? o si ya digo la jugada, porque creo que ya estamos sobre tiempo. No, estamos bien, y si quieres, esperamos un momentito, para ver qué nos dicen, los que nos acompañan, porque en la transmisión, hay como un minutito de desfase, entonces, bueno, en cuanto tú lanzas la pregunta, un poquito después la reciben ellos, y ahora, ¿qué juegan las blancas? A ver. Sí, la pregunta es, ¿ahora que juegan las blancas? Juegan las blancas y ganan, o sea, literal, juegan las blancas y ganan, ¿qué ganan? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar, ¿cómo ganan? También es la pregunta, ¿no? Es muy cómodo. Gana, chicos, chicas, que están viéndonos, aquí está Diana Real, en Tromso, Noruega, en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, contra una fuerte jugadora de Italia, y Diana hace la jugada magistral, que le gusta a Kasparov, y la pone como ejemplo, de la partida, su partida favorita ese día, una de las tres que escogió, entonces, ¿con qué jugada? Diana. De hecho, la puso desde que está el rey aquí, porque torre de uno es como, la hacemos rápido, pero bueno, este es el momento como de diagrama, ¿no? No está, no está muy difícil, la verdad es que, bueno, a lo mejor yo vi la partida y yo la jugué, se me viene a la mente enseguida, pero está, está muy interesante como, habiendo tantas piezas, el negro está en subsquan casi casi, o sea, no tiene, no tiene muchas jugadas. Ok, pues bueno, si estamos ya en el tiempo, y nos dijeron que F3. Sí, F3 es la jugada, muy bien. F3, ya le pregunta al negro, ¿dónde va a poner la torre? Le pregunta al negro, oye, ¿qué onda con tu rey? Yo te estoy haciendo alfile 6, y va a ser jaque, y si tu torre no está ahí, ¿cómo lo vas a defender? y básicamente ese es el problema, ¿no? Entonces F3 ya lo deja completamente mal, tiene, bueno, tenía torre de, torre 3, pero bueno, con torre 3 era exactamente lo mismo, porque el lago rey F2, y ahora sí tiene que hacer torre aquí. Entonces, bueno, era lo mismo, ¿no? Solamente hacía el dolor más largo, entonces, bueno, hace torre 8, y ya le quito completamente todas las casillas con alfile F7. La torre ya, pues, tiene que ir ridículamente a H1, donde empezó la partida, y, pues, justo lo que decía en la partida pasada de los rayos CX, y no sé qué, es lo que va a pasar ahorita, ahí se me va a pagar el equipo. Voy un segundo, rápidamente, rey aquí, y jaque, y listo, aquí tuvo que abandonar la jugadora, porque, pues, está en jaque, y está perdiendo el alfil, entonces, perdón, voy por mi cargator, y ya, pues, eso sería todo, eso sería mi partida, no sé qué te perdió, Astrid. Se nos fue el tiempo rápido. Diana, un gusto, te agradecemos muchísimo, que hayas estado con nosotros, promoviendo el ajedrez, promoviendo el ajedrez femenil, y el ajedrez universitario, mujer universitaria, ajedrecista, trabajadora, pues, muchísimas gracias, por estar con nosotros, compartiendo. No, gracias a ustedes, me divertí mucho, gracias por el espacio. Qué bueno, pues, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.